bien hombre muy bien está con muchísima confianza los últimos partidos le han ayudado mucho porque lo está haciendo bastante bien también yo creo que la idea del míster en general no nos ayuda a todos porque al final cuando uno destaca cuando el equipo va bien cuando se tiene la pelota y yo creo que a todos nos está ayudando eso muchísimo es muy joven todavía también una persona un jugador bueno una persona que tiene los pies en el suelo tiene que seguir así porque hay muchas muchos jugadores que han siendo muy jóvenes han empezado muy bien al final bueno por unas cosas u otras no han acabo muy bien yo creo que no va a ser el caso de fabián porque como te digo un chaval súper humilde súper llano y nada espero que le siga yendo así de bien porque sería síntoma de que el equipo le va muy bien y que no está ayudando sí claro que sí yo creo que sí y además creo que todo el mundo lo sabe la gente de arriba lo sabe que que bueno un jugador que está está despegando y cuanto más cuanto más años lo tengamos con nosotros muchísimo mejor